¿Empieza el consumo mucho más voluminoso de agua? Bueno, ¿cómo nos debemos preparar y cómo está la cooperativa? ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, falta todavía, pero tenemos que estar dispuestos técnicamente a soportar la temporada de verano. Bueno, con la experiencia pasada, estamos mejorando en varios aspectos el tema del agua. Bueno, estamos interviniendo en el tema de la generación del agua. Mejoramos la producción en un 35 a un 40%. Hoy producimos aproximadamente 90.000 litros por hora. La capacidad que hay, en ese sentido, se han mejorado y limpiado varios pozos y se va a ejecutar uno más que estaba deteriorado. O sea que va a haber 33 perforaciones disponibles. Respecto al transporte del agua del campo acá, hay dos motores nuevos, más potentes. Eso no significa que vamos a poder transportar más cantidad de agua porque la limitación no está dada por la potencia, sino por el tamaño del acueducto, que eso no lo podemos cambiar. Hay una cantidad de agua disponible que nosotros podemos contar que son aproximadamente unos 65.000 litros por hora, que es la capacidad de transporte. Y, bueno, además de eso, se están trabajando en tableros, en sistemas de detección de fallas. O sea, se está invirtiendo de forma tal de que tengamos alertas ante eventualidades de fallas del sistema para que inmediatamente, desde acá, recibida la alerta, se trate de solucionar el problema. Además, tener equipamiento, o sea, motores disponibles, desde ya, ya los tenemos. Y lo que sí vamos a hacer hincapié es en el factor humano que se piensa poner una guardia permanente durante la época estival, tanto de día como de noche, porque ya guardias hay, pero de noche también, para detectar fallas tempranas y poder solucionar los emergentes. Porque nosotros tenemos un sistema que, si se demora en saber cuál es el inconveniente, esas demoras se ven después perjudicadas porque son lentos de recuperar, hay elementos que podemos tenerlos o no tenerlos, y, bueno, hay que subsanarlos. Y sobre eso se está trabajando. Nuestra idea, desde acá, es, como se dice, poner toda la carne en el asador, la que nosotros disponemos, nuestra capacidad de trabajo. Y el sistema lo más que da. Obviamente, estamos viviendo en verano momentos de altos consumos. Por eso, de nuestra parte, vamos a poner todo lo que sea posible para solucionarlo. Nosotros pedimos a la comunidad que también considere que es necesario el aporte de consumos racionales. Lo dije siempre y lo vuelvo a decir. Nosotros tenemos ahora la posibilidad, hasta noviembre, de llenar las piletas, aquellos que tienen piletas con mantenimiento. Cosa de que ese servicio no le sea tan oneroso porque a partir de noviembre se dispara la tarifa nueva, que es la tarifa estacional. Entonces, tienen su pileta llena y no utilizan el recurso en los momentos más álgidos de mayor temperatura. O sea, eso es lo que pedimos. O sea, eso es lo que pedimos.